Comenzó a tomar fuerza algo que nos mencionó hace más de un año en una conversación el mismo Pepe Mujica de que hay que crear la fundación y también es un desafío crear una universidad cooperativa en América Latina. Esto fue compartido con el rector y hoy ya tenemos la primera reunión para comenzar a delinear este objetivo. Personalmente hace más de 10 años había presentado un proyecto de una universidad cooperativa donde estaban involucrados grandes cooperativas nacionales, pero que tiene una ventaja. Primero que está ocupando esos territorios donde no están ni las universidades públicas ni las universidades privadas y que gran parte del territorio nacional son las ciudades de 100.000 habitantes a 200.000 habitantes. Yo creo que es una posibilidad cierta en un momento que la educación superior tiene que llegar a todos los niveles, como decimos siempre, y con diferentes modalidades.